Y yo, que paso día y noche solo pensando en ti Daría lo que fuera porque puedas perdonarme Vuelve a mí, que te necesito El patrón Vuelveme a querer No quieras esconderte a la verdad Herirse por amor nunca es perder Y amar es ser capaz con la verdad Oh no Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Dicen que la vida da vueltas Y yo siento que estás escondido Buscando que yo sea un vagabundo Y sufriendo por tu amor profundo Dime que más quieres de mí Dime tú que debo yo hacer Si mis errores ya lo reconozco El confino Me propuse de mi parte a poner Ay yo que por ti hoy estoy que doy la vida Y te pones difícil para perdonar Discúlpame por lo que hayas fallado Entiende que soy humano cerrar Ya te acepté que te fallé Y te pedí perdón Ahora tú compréndeme El paturo Vuelveme a querer Si lloro no es por culpa Es por amor Fui ciega Pero ya lo puedo ver Que amar nunca se rima con dolor Vuelveme a querer Yo solo te prometo darte amor Por dentro sabes que esto no está bien Te juro que conmigo estás mejor Vuelveme a querer Aunque dan mil canciones por cantar Tenemos muchas cosas que aprender La vida va a enseñarnos a volar Vuelveme a querer Entiende que ya sé pedir perdón Perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón ohhh Oh 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 Vuelveme a querer Me getirme por orgullo no está bien Oh 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 que me No sé pedir perdón, perdóname que todo va a estar bien Y yo voy a sanar tu corazón, vuélveme a querer El patrón, Andy Clay Titúo el bombiro, Nerol, el rey de la melodía, Dalía México y Puerto Rico, la sociedad del dinero